¡PAULA VES! ¡A MI MADRE LE ESTÁ ATACANDO ALGO Y NO SABES MÁS EL QUÉ! ¡Ya, ya, ya! ¡Dios! Paula me estaba mordiendo, ¿eh? Mamá, ¿pero qué ha podido hacer eso? No lo sé, no lo sé, es que ahí no se ve nada Es que no tengo ni idea, mira Es que no tengo ni idea qué puede ser, ¿eh, Paula? ¿Te has dado cuenta, mamá? Paula, que se me ha quedado la mano... ¡PAULA! Que tenía pues un reloj y no está ¿Mami? ¿Que no está mi reloj? Paula, tengo una idea Pero... ¡Coge la caña, coge la caña! Espera, ¿te has dado cuenta de lo que acaba de pasar? Sí, claro que me he dado cuenta Gala ha echado una piedra ahí y se ha hundido para abajo Mira Paula, yo no sé qué pensar ya, de verdad, coge la caña Es que se ha ido por allí, mira, se ha ido por allí Y se ha metido para allá para la piscina otra vez de nuevo Ven, lánzala ahí, lánzala ahí, ven Lánzala Lánzala porque esta vez lo vamos a coger, sí, lánzala Lánzala para abajo del todo, todo lo que puedas Sí, porque esta vez lo vamos a coger sí o sí Si no, como no lo cojamos, me tiro la piscina, te lo prometo ¿De verdad? Sí, porque ya estoy cansada, necesito saber qué es lo que hay ahí ¿Puedo hacer algo? Pon la tensa, pon la tensa Recoge, recoge un poco Recoge Ahí, pon la tensa Así, es que no es normal, vamos ¿Has dicho la pompita que ha salido de ahí? Sí ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira la pompita! Ay, Paula Paula, tengo un montón de calor aquí, eh Y sigo teniendo más, eh Es que de verdad, es que yo no sé qué puede ser ¡Mira, mira otra pompa! Es que no sé qué es lo que puede ser eso, eh Sí, yo tampoco Y encima es que no se deja ver, no sale a la superficie Paula, espera, déjalo tenso y no te muevas, no muevas la caña para que no note que tú estás aquí Vamos a callarnos un momento, vamos a callarnos A ver qué pasa A ver qué pasa ¡Mamá, que me tiraron! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Mira, mira, mira! Paula, Paula, que se... Paula, que no puedo... Agarra, agárrate, agárrate ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, Paula! ¿Qué es eso? Paula, un momento, no te muevas, no te muevas, no te muevas ¿Qué era eso, Paula? No sé Paula, ¿no lo has visto? No, yo he visto como algo atrapado en la serpiente Como si hubiera algo en la serpiente Paula, ¿de verdad que no lo has visto? No Recoge, recoge muy despacito Mirad, chicos, cómo tiran, mirad la punta de la caña Mirad, mirad Mirad cómo se dobla Mira, mira, mira Venga, recoge despacito, Paula Muy despacito, muy despacito Mira, 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 mira Para, 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 para Mira, 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 mira ¿Estás viendo eso, Paula? Es que viene algo con la serpiente, eh Ay, ay, Paula Espera, espera, espera ¿Estás viendo? Sí Ay, Paula ¿Eso qué es? Paula Paula ¿Has visto lo mismo que yo? Un momento, creo Espérate que no puedo ni hablar de los nervios, eh Estoy sudando de todos los nervios, de verdad que sí, eh A ver, Paula ¿Es lo que creo que es? Eso era... Un hueso Paula, ¿eso era un hueso, Paula? Recoge Recoge Recoge, rápido, recoge Chicos, mirad lo que está enganchado con la serpiente Un hueso Un hueso Paula, ¿ese hueso de qué es? Pues no sé Tráelo para acá, rápido, ven Ven, tráelo para acá conmigo, eh Vamos a ponerlo en la mesa Ten cuidado No, no lo arrastre en el agua, vaya a ser que lo enganche o algo O que se caiga, ven Ven aquí conmigo a la mesa Es que no me lo creo Mirad, chicos Espera, espera, déjalo arriba, déjalo arriba, Paula, déjalo arriba Ven No te muevas, no te muevas Chicos ¿Tenéis idea de qué puede ser este hueso? Suéltalo, suéltalo, suéltalo Espérate, espérate, que lo voy a enfocar bien Mirad el hueso que se ha quedado enganchado en la serpiente Suéltalo, suéltalo Suéltalo ahí Yo no lo pienso de tocar, eh, Paula Espera, espera, no lo muevas, no lo muevas A ver Oh, Dios mío Paula, un hueso, Paula Paula, estoy súper asustada, tenemos que llamar a alguien, eh Pero... es que yo no entiendo de qué puedo... ¡Gala! ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto, me ha pegado! Ha sido Gala que ha pisado la tapadera Paula, no, ya, en serio, ¿tú de qué crees que puede ser ese hueso? A ver Paula, no lo vayas a tocar, eh, no lo toques con la mano, eh No lo toques, eh Oh, Dios mío Madre mía Tiene por dentro como cosas blancas Sí, está como transparente, mirad, mirad, mirad Mirad Y mirad por aquí, está como roto Mirad, mirad, espérate, te voy a enfocar Sí, está como mordido, ¿veis? Sí Mirad como mordido Paula, ¿sabes qué? ¿Qué? Lo siento, pero creo que voy a dejar de grabar y ese hueso se lo voy a llevar a la policía Voy a llamar a alguien para que venga a vaciar la piscina Y a que miren lo que hay en el fondo porque no es normal Eso es lo que deberíamos de haber hecho desde el principio Tengo una idea, Paula Lo vamos a poner súper fácil Súper fácil a los paulovers Si este vídeo llega antes del jueves a 5.000 likes 5.000? 5.000, súper poco Súper poco, para que sea fácil Vale A 5.000 likes, buceo en la piscina y grabo todo el fondo ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Pero yo no me voy a meter No, 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 yo te lo prometo Te lo prometo A ver Espérate, espérate, vente aquí La sombrita Ven, 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 ven Chicos Lo prometo 5.000 likes Y buceo en la piscina Y grabo todo el fondo 5.000 likes y buceo en la piscina tóxica Pablovers, a ver No sabemos lo que hay ahí Entonces Es que no sé de dónde procede este hueso Necesitamos saberlo Por eso mismo darle muchísimos likes a este vídeo Y mucho Venga, vamos a dejar de grabar, Paula Vamos a llamar a alguien Vamos a llamar a alguien para que me diga ese hueso que puede ser, ¿vale? Venga, despídete Es que es muy extraño Despídete, despídete, Pablo, que me voy que estoy nerviosa, de verdad, te lo prometo Y bueno, polovers, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Y ya sabéis 5.000 likes para que mi madre se meta a bucear en la piscina tóxica para ver lo que hay en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!